Hola a todos y bienvenidos a Ghost of a Tale Episodio 3 La habíamos dejado tras conseguir la maldita llave maestra Las otras llaves eran mentiras Salvoconducto Así que vamos a terminar de leer estas cositas Y ahora seguimos abriendo las dos puertas que quedaban La de la... La puerta de las alcantarillas Y la puerta de... De... Ah, ¿cómo era? Bueno, la otra puerta que había por ahí Es un salvoconducto para la carretera de pesa Es un salvoconducto Están las creadas con el sello de cera del comandante de la guarnición El consejo de las garras rojas ordena que al portador de este documento Le sea permitido el paso a la carretera de pesa sin daño o impedimento alguno Cual si la cola del viajero fuese la del propio varón Oh, menos mal que hemos cogido esto, ¿sabes? Aguas inquietas Una guía del lago Baelia De Arnon... 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 Rengal La fortaleza de los altos de Ruina Situada en la costa Del lago Baelia Se alza desde hace siglos la fortaleza de los altos de Reina El propósito de su construcción ha caído en el olvido Pero desempeñó un papel crucial a la hora de rechazar el ataque de los hurones de Salitrie De Salitrie Ahora le ocupa una pequeña guarnición de la guardia rotuna del varón Aunque en su momento fue una magnífica edificación Las fortalezas llevan largo tiempo desmoronándose Su mayor enemigo ya no son los saqueadores hurones Sino las ácidas aguas del lago Que van crucinando poco a poco la pared del acantilado sobre el que se yergue Ese es el motivo por el que entre los lugareños el fortín es conocido como altos de Ruina Al igual que el edificio de los soldados Los soldados también han visto días mejores Altos de Ruina es el último puesto para los miembros de la guardia rotuna Que han decepcionado al varón de una u otra forma Y está considerado como un trabajo sin futuro, literalmente No tienen mucha esperanza de Salitrie Una novela de Rex Peck Corazones encontrados Furiosa, la hembra se lanzó a Rex como una maraña de pelo y dientes Blandiendo en su pata un pedazo de espejo roto a modo de daga Con un poderoso brazo, el hermoso capitán la tomó fácilmente por su esbelta cintura y la llevó hacia él Él era mucho más fuerte que ella y ella lo sabía Podría hacer que te ahorcaran por eso Dijo con una sonrisa burlona Udit estalló en una carcajada llena de desprecios mientras el odio ardía en sus ojos Hazlo, prefiero morir que seguir viviendo bajo las órdenes del varón Con un fuerte cejeo logró liberarse de su poderoso agarre Y se tambaleó cayendo con dureza sobre el frío suelo de piedra de la celda Rex se fue hacia ella con el corazón retumbado en su muscular pecho lo suficientemente alto para que Udit pudiera oírlo, como el sonido de tambores en la distancia que avisaban de la proximidad de una tormenta ¡No me toques! Buffó Udit Pero al volverse sus ojos de rubí se encontraron con los de él Que atravesaban su alma como los de un explorador que vislumbraba una extraña isla en el horizonte ¡No me toques! Su voz se volvió un susurro Y sus orejas vibraron con una imitación ilícita De pronto, el resto de la novela es, por suerte, ilegible ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, sí! ¡Oh! Los lados de la botella son especialmente gruesos El interior está bañado en cero Ya que el que matripa es conocido por disolver cristal ¡Qué coño! La llave maestra de prisión He vuelto, perra Espero que te siga doliendo la cabeza A ver, por aquí Llave de no sé qué No había nada O eso parece ¡Oh! Y llave de... ¿En serio? Pero si tengo la llave maestra Llave de celda inundada ¡Oh, fuck! Bueno, pues ya está Habrá que buscar una llave Que me ve Esta era la sal... ¡Uh! Señor ratoncio ¡Oh, madre mía! Este es autopirata Autodinamita Adiós, autodinamita Encuentro un sombrero pirata Encuentro un parche Encuentro un fajín de seda Encuentro las botas de bucanero Botas de bucanero Botas de bucanero ¿Dónde se puede ver Los de las misiones secundarias? No lo sé ¡Eh! ¡Eh! ¡Bicho! 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 ¡Para mí! ¡Eh! ¡Ahí hay un cinturón! ¿No? ¿Qué es eso? He hora de sacar La yesca ¡Oh! No sirve de nada ¿Solo pasa el ruido? No me jodas Vale Esto no alumbra nada Asura, ¿eh? Mmm Vale Pues no hay nada El sombrero de un capitán pirata ¿Qué coño? ¿What? ¿Qué ha pasado? El sombrero de un capitán pirata Dentro La madre del pirata Ha abordado el nombre Odinamita Madre mía, sí Era ese Resistencia a armas Y caída Dos Pero me quita velocidad de carrera Y sigilo visual Uh, eso me da velocidad de carrera Y sigilo visual Por ejemplo Voy a poner El parche de un pirata A ver Misiones ¿Qué es esto? Busca al forastero misterioso Vale Infamia pirata Encuentra un fajín de seda Y encuentra unas botas de bucanero Vale, sí Con esto nos disfrazamos de autodinamita Y flores para Merra Reúnen rosas Dos de diecisiete Diecisiete rosas En homenaje a Merra Uh, hay habilidades ¿Qué me estás contando? Nivel uno Prestigio Seiscientos cincuenta Acero popular Capitán autodinamita Una rata bajita Y fornida Con un temperamento explosivo El capitán autodinamita Estaba al mando del Vale, eso Eso ya lo hemos leído Qué matripa Vale Una vida alcohólica Destilada a partir de madera De Adelfa putrefacta Sobre al Es más bien Un gusto Adquirido Casualmente El gusto es el primer sentido Que sobra al traste Vale Colba Y florines El área de urano Los uranes son famosos Por su enamorado Vale Vale Ah, vale Estas son Las cosas que le hemos dado A A la y Cuando hablamos con alguien Y nos explicamos Vale Vale, pues no tengo ni Oh, what the fuck Ha ido a la puta No Fuck Vale Pues ahora necesitamos dos llaves La humedante La de alcantarilla No, mentira La de alcantarilla No Sí, la de alcantarilla Y la de La celda Me voy tú Ala Antes soñé con el lago Me ahogaba Y había un ratón Un ratón que se ahogaba Lago El lago de Baelia Baelia es un enorme mar Interno Que se extiende desde Muridea En el este Hasta las lejanas orillas De Salitrie Salitrie Antaño fue dominio De los gráciles Navíos De las ranas Baelianas Pero ahora Está bajo el control De los galeones De la garra roja Ya que sus puestos Y rutas comerciales Son de vital importancia Para el imperio ratuno Una cadena de fortalezas Entre las que se encuentra Altos de reina Defiende la costa oriental De Baelia Sus aguas Estancadas Son ácidas Más no obstante Albergan una infinidad De formas de vida Entre las que se incluye El gran grejo Y la anguila rubia Una densa niebla Envuelve el lago Varias millas Hacia su interior Un peligro Para los cargueros Y un paraíso Para los piratas Dice la leyenda Que ella se esconde En la mítica isla De Periclave Y ese es tan solo Uno de los misterios Que oculta Baelia Los antiguos manuscritos Y baladas No describen Baelia Como un lago Sino como una llanura Infinita En la que tuvo lugar Una batalla final En la guerra De la llama verde Los eruditos De Kim Especulan Que la confusión Se debe a un error De traducción De los textos originales Aunque es posible Que la verdad Ya es capaz De las aguas Del propio lago Madre mía Imaginais que La llama verde Sigue allí Y aquí estás ¿Te vas? Bien Tío Autoguardado Se ve que este Te va diciendo frases Ya estás de vuelta Has olvidado algo Por fin Algo de paz Este te va diciendo Cositas De vez en cuando Al parecer Vale pues me faltan Las botas De bucanero Y el no se que de seda Eso parece No estar en ningún lado Ya tenemos Todas las puertas Abiertas ¿No? ¿Y esta puerta? Ah, esta es la mía ¿No había una sala De barriles? Ah, sí Estaba arriba Estaba donde Las escaleras Para subir No sabéis Si ¿Sabéis lo que os digo? Aún no sé Cómo usar la yesca Yo creo que tiene que ser O para hacer ruido O para quemar esto ¿Le podemos incendiar la cola? ¿Os imagináis? Explota un fuego Coño Sal Un momento Nos había puesto Como una nube de gas Ah, no Vale, vale Es eso Oh, vaya Valiente rata No se cosca De nada Tío Ya toca salir De aquí Joder Con eso Tiene que volver Atrás Palico Y con el parche Míralo Ay, pues Curra la animación Tío Aquí está ¿En serio? Vale Tenemos que encontrar Tres llaves Ahora Yo qué sé Tienen que estar Fuera O algo ¿No? ¿No? Ahí tampoco Véis que hice nada ¿No? Era solo una escalera Para arriba Le podremos quemar La cola No Pues nada Fue bonito Mientras duro Pues las botellas No había que gastarlas Así al tuntún Míralo Cómo se rascan Creo que siempre Se giran Hacia la derecha ¿Le podremos Hacer el lío Por el lado? Tampoco son muy Avispados Por así decirlo Vale Pues nos vamos Patio Botella Pa' mí Nunca se sabe Zanahoria Pa' mí Nunca se sabe Oye, qué bonito Tú Súper bonito Todo esto Míralo Súper colorido Herrero ¿Todo bien, ratón? ¿Hablas conmigo? Buenos días ¿Puedo ayudarte en algo? ¿A qué te refieres? Me parece que andas perdido Y buscas respuestas Por unos pocos florines Te puedo contar Un par de cosas ¿Florines? El florín Es la divisa oficial De las cinco provincias De las ratas Se acuñan en monedas De uno a cinco Y diez Y a partir de una aleación Natural de plata De oro y cobre Se encuentran únicamente En la cordillera De Sarastra En la cara de las monedas Luce grabado El emblema De la garra roja Aunque todavía Hay florines viejos Con el retrato De Roedric El último rey De las ratas En circulación Llamadas coloquialmente Cobardes Esas monedas Son muy preciadas Ya que son bastante Más grandes Que su equivalente Moderno Y eso permite Fundirlas Y volver a acuñar El molde hecho A partir de las monedas Nuevas Con tres cobardes Se obtiene cinco florines Wow Eso en un par de años Se revaloriza ¿Eh? Uno en buen estado Venga pregunta Estoy buscando a mi esposa Merra ¿La has visto? ¿Puedo saber con quién hablo? No tengo dinero Para pagarte ¿Alguna otra forma De tener tu ayuda? Este lugar Es como un laberinto ¿Puedo ayudar? Tengo que encontrar Unas cosas ¿Puedes ayudarme? Estoy buscando algo de ropa Estoy buscando a mi esposa Merra Esto costará dos florines Vale Si yo soy una prisionera No estará allí No sabría decirte Muy bien ¿Alguna cosa más? Ajá Venga pregunta Este lugar es como un laberinto ¿Puedes ayudarme a situarme? Espera Antes de gastar dinero Vamos a hacer esto Ajá Puede que tenga una tarea para ti No Lo siento No puedo ayudarte Esa tarea ¿Qué quieres que haga? Parece que uno de mis martillos Se ha ido de paseo Vamos que se lo han robado Tengo pruebas Pero me sorprendería Si esos dos ratones ladrones De las celdas de aislamiento No estuvieran involucrados Hablas con los dos ratones ladrones Te agradecería Que me lo trajeses El martillo Vale Ya de vuelta ¿Necesitas algo? Tengo que encontrar unas cosas ¿Puedes ayudarme? ¿Qué estás buscando? Estoy buscando rosas Tengo que encontrar la llave de la almería ¿Puedes ayudarme? What the fuck ¿Por qué? Igual me tienes Estoy buscando rosas Para que pueda ayudarte Vas a tener que aprender a moverte por aquí Veamos Si tú no eres capaz de encontrar uno Te lo puedo vender Por digamos Seis florines cada uno ¡Ja! Tú flipas Cerrar ¡Eh! ¡No! Yo no quería ¿Te interesa alguno? Seis florines cada uno El mapa del patio ¿El mapa del patio? Sí, ese mismo Toma El herrero acepta seis florines Y te pasa el mapa del patio ¿Y ahora necesitas más mapas? Sí, por favor Bueno, como ya te dije Son seis florines cada una Gracias Pero entonces lo dejo por el momento Sí, claro Porque no tenemos nada más Venga, pregúntate ¿Puedo saber con quién hablo? ¡Uy! ¡Qué educado! Me llamo Rolo ¿Rolo? Yo soy Tilo ¿De acuerdo? ¿Querías alguna cosa? Sí A ver ¿Le puedo preguntar? ¿Qué tal Rolo? Le tenía que haber dicho ¿Qué tal Rolo? Tengo que encontrar unas cosas ¿Puedo ayudar? ¿Qué estás buscando? Tengo que encontrar la llave de la armería ¿Puedes ayudarme? Te lo diré por dos florines Madre mía, esto es baratísimo Hay un guardia patrullando En la vieja escalera Que baja del bosque A la armería Lleva la llave colgada A el cinto Recuérdame que ha llegado Recuerde Recorre la muralla Gira mano izquierda A través del puerto Y sigue el sendero Hacia el bosque Muy bien ¿Alguna cosa más? Sí Estoy buscando algo de ropa ¿Eh? Dime que necesitas Tengo que encontrar Un disfraz de pirata ¿En serio? ¿Le dices eso? ¡Ah, sí! ¿Quieres ser pirata? ¿Crees que tienes agallas suficientes? ¡No, es un juego, ratón! Son una banda de canallas Y asesinos ¿Sabes? La rana en la casa Te contaría Te cortaría en dos Sin que se le despeinase Una sola cana ¿Qué rol? Pensé que iban Más los estrangulamientos Ah, ¿ya lo has conocido? Muy bien Ya que me has dicho lo mío Pues entonces ¿Tienes ocho florines? Eh, sí Veamos Hubo una vez un pirata Alguien cancelado hace muchos años Se llamaba Tinamita Nunca lo vi salir Así que diría Que sigue por ahí Entonces En algún lugar Te marcaré Algunos lugares interesantes En el mapa ¿Puedo ayudarte de algo más? Mmm Vale Me he preguntado una cosa Eh, ¿cuál? ¿Me ayudaste tú a escapar de la celda? No, Rolando ¿Por qué se llaman así las puertas de la prisión? ¿Qué es lo que estás haciendo? La puerta silenciosa La puerta quejosa y demás Les pusieron el nombre Según lo que hacían los prisioneros Que las atravesaban Ya fuese cuando entraban a la cárcel Por primera vez Cuando estaban a punto de ser ahorcados De acuerdo ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Ruido? Muy bien Alguna otra Joder, macho Qué preciso Es que no lo vamos a preguntar Bueno, venga ¿Yo? No Pero quizás puede darte una pista De quién es Yo soy un alma caricativa Voy a ver cuando tengas dinero ¿Cuánto? Chuflorines, más o menos ¡Buah! Pues no tengo ¿Qué es lo que buscas? Necesito un mapa de este sitio No importa Yo mismo encontraré el camino No, gracias Quizás lo del martillo Sigo buscando tu martillo ¿Has hablado con los ratones Que están en las celdas de aislamiento? ¿Qué hay hacia la puerta principal? No me he aprendido nada Que lo hubieran cogido ellos Veámonos Vale, vale, vale Por lo menos ya sabemos Dónde están ¡Buah! Tarro de baba Si lo lanzas se romperá Y dejarán charca de baba En el que cualquier guardia Descalzado pueda revolar Cógelo 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 Buenísimo Eh, más grano Pa' mí Eh, palo Palangana Pues por lo menos hay una rata buena ¿Sabes? Estará pensando ¿Qué mierda hace este? Eh, palos de guardia ¡Woo! Guardia Armadura de placas de hierro Instituida como uniforme Para todos los miembros de la guardia Ratuna Los guardias de altos de ruina Operan siguiendo un código de silencio Ponte este traje para ganarte su confianza Para hacerte El traje completo Se necesitan las siguientes piezas Celada Visor de cota de malla Petas y hombreras Faldas y guebras Y creo que solo tengo guebras, ¿no? Talipirata Y faldas de guardia Puedes cambiar de ropa estando cerca de alguien Ah, vale Tiene sentido Tiene sentido No me quemo Oh, sí, sí Que me quemo Ah, fuck Oh, fuck Oh, fuck Corre y rueda Corre y rueda ¿Y puedo quemar el palo? Oh, fuck Joder Vale, ha sido un momento Joder Que estoy en la mierda ya, ¿eh? Pues mira Vamos a probar Comidas Que no he probado Por ejemplo, este Ocho El queso es que seguro que me da un puñado O sea Y eso, ocho Yo creo que en cuatro Sí Vale, pues vamos a ver Qué conseguimos por aquí Bueno, creo que sea muy difícil Encontrar algo Por aquí De valor Está súper silencioso, ¿eh? Visor de cota de mallas Perfecto Y otra carta del destino Perfecto Eh Cajón Salvoconducto Madre mía Tenemos dos ya, ¿eh? Quizás le tengamos que dar Los dos salvoconductos a A las ratas ladronas Puede ser Sí, ya he visto Antes de que me digáis nada Ya he visto Las rosas Lo que pasa es que Estamos investigando A ver No hay nada Eh Eh Un momento Ja No te vas a liberar Vamos así No Obligatoriamente es con eso Me imagino que con eso subo Punto de habilidad O sea, ¿cuántos tenía antes? Sí, con eso subo Subo de nivel What the fuck Vamos a investigar El patio primero Eh, eh Agua Vale Pensaba que me iba a matar o algo Como decían que era Lleva de cofre, ¿en serio? ¿Cómo decían que era ácida? Vaya Vaya, pues que Mini cárcel, ¿no? Más extraño Ahí, al aire libre Tiene que ser una vieja Por cojón ¿En serio? ¿Hay guardias? ¿Qué me estás contando? Uh, ese tiene yelmo Ese no vale What? Uh Como mola Están tosidad, ¿no? Pero molan un montonazo Vale, ¿qué es esto? Eh, pa' mí No hay que arrascar Pa' mí Silencio, silencio ¡Corre, Jimmy! Buah, ni sacos cachas Venga, hasta luego Mmm, caca Eh Ese entra Creo que Iba a decir que no Pero Visto lo visto Ah, eso está en la cama Pensé que estaba Hecha en la En la mesa En la mesa En la mesa En la mesa What the fuck Vale, no, 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 ahí hay otro Descansa, descansa Derecha Derecha Rubén, bitch Vale, no ha sido buena idea Vale, pues creo que lo vamos a dejar por aquí O sea, no, tampoco sé Dónde están los enemigos La situación ni nada Eso puede ser un problema Bastante gordo Así que nada Espero que os haya gustado Y si te ha gustado dale un like Ya sabéis que así es como me hacéis llegar La forma más fácil de hacerme llegar Si os ha gustado el capítulo Y ya podéis ir al canal Y a la serie Bueno señores, yo me despido ya Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!